Hola, soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y hoy les voy a hablar de algo muy difícil que hacen ustedes, lo que hacen más difícil en su vida. Miren, ustedes han logrado seguro grandes proezas, han tenido quizá trabajos, estudios, pero los que tengan hijos o hijas saben que están viviendo la aventura más difícil, donde al principio quizá uno sabe más o menos cómo educar, porque lo hemos visto a nuestros padres, porque teníamos nuestras ideas al respecto, pero ha habido un momento en que todo se nos ha desmoronado, donde mis ideas preconcebidas sobre qué es lo mejor para mis hijos se han encontrado con la realidad de mis hijos, que son no como yo quisiera, sino como son, y al final mis recetas no han valido. Y al final uno se plantea, pero, ¿cómo tengo que educar a mis hijos? ¿Cuál es el buen sistema para educarles? ¿Cuál es el buen método? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque hay cosas que no sé hacer, que no me dan resultados. Bien, para hablar de esto hoy tenemos a una especialista, a Susana López Faria, psicóloga clínica, que ha trabajado durante muchos años con menores, también con situaciones familiares difíciles en trabajo clínico y de acompañamiento, y la va a entrevistar Ana Carolina. De modo que hoy tenemos una entrevista realmente apasionante. Son dos venezolanas, pero de raíces familiares gallegas. Por tanto, son dos gallegas con acento venezolano, que van a hablar de algo realmente apasionante, la parentalidad positiva, claves para educar bien a nuestros hijos. El título mejor que tienen ambas, entrevistadora e entrevistada, es que además tienen la osadía de ser madres. Desde ahí, lo que van a conversar va a ser de máximo interés para todos. Antes, me gustaría que me hicieran este pequeño vídeo sobre parentalidad positiva. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten cien veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden, no entienden ni se te escapa. Pero vos sos vos. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Hola, bienvenidos todos. Les habla Ana Carolina González, encargada de comunicaciones del Instituto Da Familia. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la psicóloga clínica Susana López Faria. José Manuel, el director, pues ya nos ha dado el previo de su experticia. Bienvenida. Gracias Ana Carolina. Encantada de estar con vosotros. Hoy vamos a tratar un tema que está de alguna manera ya siendo tendencia en este tema de los padres y de cómo ser un padre exitoso en estos tiempos. Y por ello vamos a tratar el tema de la parentalidad positiva, que es un término que tal vez algunas personas no conocen, otros sí. Para eso trajimos a Susana. Susana, cuéntanos un poco, ¿qué es la parentalidad positiva? ¿En qué se basa el término? La parentalidad positiva consiste en tratar de abordar todas las necesidades de los niños, sin el uso de la violencia, reconociendo al niño en su dignidad, en su identidad y en su diferencia con las demás personas o con los otros niños en este caso. También estableciendo limitaciones, límites en su comportamiento. Y de esta manera proveer un desarrollo pleno en el niño. Cuando hablamos de desarrollo pleno, digamos, ¿cuáles serían las claves para ese sentido en positivo? Tal vez, como yo lo veo, antes los padres eran más autoritarios, había otro tipo de estructura mental, pero ¿en este momento en qué se basa ese hacer en positivo? Tiene como propósito que haya un cambio en este enfoque de ver la educación o de ver el desarrollo del niño. Entonces, provee a los papás de estrategias y habilidades para que puedan manejar los comportamientos de los niños o bien instaurar en ellos comportamientos deseables. También tiene el objetivo de que los padres tengan una percepción de su rol parental más positivo. Ya que muchas veces, como papás, se preguntan, ¿cómo lo estaré haciendo? ¿Esta norma será muy rígida para el niño? ¿Estaré siendo demasiado permisivo? Entonces, con la parentalidad positiva y todas estas estrategias que le brinda, el padre puede sentir que tiene una percepción de su rol más positivo. También, lo que trata es de que en la dinámica familiar, en esa dinámica exista más autonomía, ya que cada uno de los miembros sabe qué es lo que tiene que hacer y haya más sentido de responsabilidad. Y de esta manera, la familia va a funcionar muchísimo mejor. Ya, entiendo, por ejemplo, en estos tiempos donde hay tanta influencia de medios de comunicación, de redes sociales, todo este tema, bueno, del confinamiento que ha traído mucha abstracción en los adolescentes, con los videojuegos. Yo, por cierto, tengo un adolescente y bueno, no, ha sido sencillo, ¿no? Digamos, la evolución de lo que hemos vivido en los últimos meses. ¿Hasta dónde podemos llegar en este tema en positivo? ¿Cuál es el límite de la permisividad o de la negociación? También, no sé si me explicó antes, tu madre o tu padre te decían, vienes conmigo porque yo lo digo y punto. Y no había nada, no había nada que discutir, no había nada que negociar. Hoy en día no, hoy en día se basa también, entiendo, no soy la experta, pero entiendo que se basa en una negociación. Cuéntanos un poco cómo funciona. De hecho, para, bueno, es muy importante que en los hogares siempre tengamos ciertas normas para darle estructura, ¿no?, al funcionamiento del hogar. Dentro de esas normas podrían estar el control del uso de las redes sociales o el uso de los juegos electrónicos, de los videojuegos. Y para establecer esta norma es muy importante contar con la colaboración y la aprobación del chico. Es decir, involucrarlo en ese proceso de colocar la norma, de escoger, seleccionar la norma, explicándole la importancia que tiene esa norma en el hogar, de qué manera le va a beneficiar y que esté de acuerdo con la existencia de esa norma para garantizar que le va a dar cumplimiento. Ya que, evidentemente, los videojuegos, la utilización de las redes sociales, es un estímulo muy poderoso para ellos y sí que requiere ser de alguna manera controlada. Comprendo. ¿Hasta qué punto se considera, o para explicarme mejor, qué pasa cuando un adolescente, digamos que tal vez es una etapa la más complicada, cada etapa de un niño tiene sus cosas hermosas y sus problemas con respecto al crecimiento. Pero llegando al término de adolescentes, ya casi jóvenes, ¿cuándo consideramos que tal vez eso en positivo no está funcionando? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo detectarlo y qué podemos hacer? Bueno, cuando educamos en positivo, la idea es reforzar todos aquellos comportamientos que queremos que se mantengan, que queremos que se instauren, conductas o comportamientos que queremos que mejoren. Por ejemplo, si nuestro niño no se ve muy comprometido a hacer los deberes escolares, pero consideramos que es importante que lo haga, entonces vamos a reforzar todo pequeño avance que vaya teniendo en la elaboración de los deberes escolares. Por ejemplo, qué bien que te has sentado a hacer los deberes por ti mismo, veo que lo estás haciendo cada vez más rápido, me gusta mucho cómo estás trabajando. Reforzando, vamos a conseguir que esa conducta se incremente o mejore. Y también podemos reconocer todas aquellas características o aquellos comportamientos que el niño tiene, que evidentemente que hace bien. Entonces, como que de esa manera vamos a guiar el comportamiento del niño en positivo. Siempre cada niño, pues cada adolescente, cada hijo es un mundo. Y entonces, en base a esas características que tiene, vamos a escoger aquellas que queremos mejorar y de qué manera las vamos a mejorar, de qué manera las vamos a reforzar. Y por otra parte, reconocer todo aquello bueno que tiene, todas aquellas características positivas. Porque muchas veces como padres nos centramos en lo negativo, porque damos por sentado que lo que hacen bien, pues así debe ser. Entonces, nos centramos en corregir lo que hay que corregir, porque evidentemente como padres, los padres se preocupan evidentemente por que se mantengan conductas positivas, que tengan conductas adecuadas, mejorar todo aquello que requiera pulir o mejorar. Y ahí es donde entra el reforzamiento positivo. Yo creo que ya sería valorar cada caso y establecer pues qué parámetros de refuerzo o de conductas o de normas o de límites se deberán establecer para mejorar el comportamiento del adolescente. Sí, por supuesto tú lo conocerás mejor que yo. Creo que los padres traemos estructuras mentales tal vez de cómo nos educaron o lo que hemos vivido. Y también por lo que he podido leer sobre la parentalidad, digamos en positivo o positiva, está el tema del castigo. Este tipo de parentalidad en positivo no hay castigos como atajar el problema cuando ya es un verdadero problema. Entiendo que en positivo es reforzar todo aquello bueno que hacen nuestros hijos. Eres el mejor, tú puedes hacerlo mejor. ¿Qué pasa cuando se nos sale un no quiero esa nota o no sé si me entiendes, que ya ponemos el no o ponemos o también estamos estresados, cansados, terminamos por imponer un castigo. ¿Cómo nos manejamos allí en esas bandas? ¿Realmente hasta dónde negociar con los chicos? Bueno, la parentalidad positiva trata de educar en la no violencia, es decir, el castigo en forma de pegar y todo eso, o lo que es el maltrato psicológico, insultos, gritos, todo eso, erradicarlo. Porque de lo que se trata es de establecer modelos adecuados de relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es la familia para el niño? Pues inicialmente es como su primera sociedad y los comportamientos, las formas de relacionarse dentro del núcleo familiar es lo que él va a duplicar fuera de ese núcleo familiar, en el colegio, en el parque, en las fiestas infantiles. Entonces, lo que vamos a instaurar en él, modelos positivos sin el uso de la violencia. Pero no quiere decir que no vaya a tener consecuencias. El comportamiento del niño debe tener también consecuencias, pero va a tener consecuencias generando en él, buscando que el mismo niño encuentre explicaciones a su comportamiento. Por ejemplo, si un niño está jugando en el patio y golpea a otro, a un compañero, yo a través del cuestionamiento y de la explicación puedo entender qué le está pasando al niño y podemos llevar al niño a que él mismo encuentre otras formas más adecuadas de comportarse. Con los deberes escolares, pues lo mismo. Estoy viendo que estás sacando estas calificaciones. ¿Te parece adecuado? ¿Te parece viable? ¿De qué manera lo podemos mejorar? ¿Qué se te ocurre para mejorar estas calificaciones? Entonces, involucrarlo en el proceso de mejora, pero entendiendo también que su conducta tiene consecuencias. Consecuencias para él y consecuencias porque evidentemente es un límite, no puedes suspender. Debe tener límites y normas dentro de la estructura familiar. Sí, entiendo que por supuesto cuanto más temprano empecemos a practicar la parentalidad en positivo, pues desde un bebito es mucho más sencillo. ¿Qué pasa con aquellos padres que de alguna manera, creo que cada quien tiene como una manera de ser? Y es difícil, tal vez, redirigir tu propio comportamiento como persona, como padre, porque como decía José Manuel, no tenemos el librito que nos dice el manual de ser padre así es bueno y así es malo. Primero, ¿cómo es? Hacemos la carrera y después nos graduamos sin estudiar absolutamente nada. Es complicado, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando vemos que lo que hemos aplicado pues no ha estado tan bien? Por las razones que sean, por desconocimiento, tal vez porque es una familia monoparental, no hay un padre o no hay una madre por las razones que sean, fuimos criados de una manera. ¿Cómo atajar el problema cuando ya tu hijo está más crecido? Viene lo que hemos hablado, la adolescencia, la rebeldía, los amigos. ¿Cómo reconducirnos los padres para poder aplicar esa parentalidad en positivo? Pienso que es muy importante, primero, darnos cuenta, como tú lo estás comentando, darnos cuenta de que estamos teniendo alguna dificultad para controlar el comportamiento del joven o del adolescente. Luego, buscar ayuda. Mientras más pronto lo hagamos, mucho mejor. Y luego, abordar esas conductas o esos comportamientos. También trabajar como papás, evidentemente. Si yo sé que pierdo el control cuando estoy explicándole al niño algún deber escolar, pues voy a buscar que alguien le explique, porque si no tengo paciencia, busco otra alternativa que sea más viable y no nos enfrente, porque tampoco vas a solucionar nada si esa tarea no se te da bien. También que, como papás, tenemos que entender que el rol de padres necesita mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. Porque a veces también queremos, o bien sean pequeños o sean mayores, tener cambios rápidos. Y que todos los cambios que podamos pretender en nuestros hijos requieren un tiempo. Entonces, en ese caso en el que tú me estás, en el caso que me estás planteando, pienso que lo primero es reconocer que hay un problema, atajarlo lo más pronto posible y buscar ayuda. Si yo pienso que carezco de las herramientas que se me está escapando, que lo que estoy implementando no me está dando resultado, busco ayuda para que me expliquen de qué otra manera puedo enfocar esta situación. Claro, pienso que hoy en día buscar ayuda, terapia de profesionales como tú es una herramienta que de verdad que la tenemos allí, antes era como más tabú. Sí, sí, cierto. Hoy en día no, hoy en día de verdad pienso que es súper de agradecer que este tipo de profesionales como tú estén, digamos, tan a la mano para ayudarnos a los padres a hacerlo mejor. Te quería preguntar, para que las personas que están del otro lado del televisor lo entiendan, ¿qué no es la parentalidad en positivo? Pues la parentalidad, lo que no es, es cuando no atendemos a las necesidades de nuestros hijos, cuando no se les está dando el suficiente amor o la suficiente atención, cuando no establecemos límites y normas, porque el niño pues no sabe, no tiene una estructura, cuando no se preocupa por establecer hábitos adecuados, porque luego se van a ver los resultados. Cuando no se ve lo positivo que tiene el niño, cuando no se le reconoce o se le acepta como es, eso no es parentalidad positiva. De acuerdo. El tema de premiar, cuando en efecto nuestros pequeños están haciendo las cosas bien, traen buenas notas en sus asignaturas, están jugando un deporte y se están destacando, en fin, están haciendo caso, hasta donde es prudente la acción de premiar por algo que ellos deben hacer, que se entendería como que es su deber estudiar, sacar buenas notas, portarse bien, en fin. Premiar, podríamos premiar sobre todo aquellos comportamientos que nosotros queremos que se instauren en el niño. Es muy bueno reconocer que bien has jugado hoy al fútbol, me encanta como estás haciendo los deberes, si es algo que estás haciendo bien. Si queremos que esa conducta mejore, reforzamos. Yo reconozco que hace las cosas bien ciertas. Cuando un niño ya tiene instaurado un patrón de comportamiento, ya no necesita que se le refuerce. Pero cuando nosotros queremos que esa conducta la aprenda, la adquiera el niño, si hace falta reforzar. Siempre es bueno que el niño se sienta reconocido, porque es una forma también de sentirse querido. Hay diferentes formas de demostrar el amor y una de esas formas son las caricias verbales, no solamente físicas, sino también el reconocimiento. Eso es un premio. Claro, es un premio, y el premio no necesariamente tiene que ser material. Efectivamente. Entonces, viendo el premio como un halago, como un abrazo, es algo que no hace daño. El premio que puede hacer daño es el que pueda estar relacionado o asociado con algo económico, o algo que me tienes que dar porque lo hice bien. No establecer ese tipo de relación. Yo hago para que tú me des. Si yo hago, tú me tienes que... De acuerdo. Si no, podemos reconocer todo lo bueno que hace el niño, porque eso es muy importante para que esas conductas, para que ese comportamiento adecuado que tiene se mantenga, y vamos a reforzar todo lo que queremos que mejore. Qué bien. Susana, ya para ir terminando, una clave muy cortita que se lleven las personas que nos están escuchando hoy sobre la parentalidad en positivo. Es muy importante educar con el ejemplo. Todo aquello que pretendamos que aprendan nuestros hijos, debemos hacerlo nosotros con nuestro propio ejemplo. Y otra cosa muy importante es que el niño sepa qué es lo que esperamos de él. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una consulta, vamos al pediatra, le podemos explicar al niño desde que está en casa, vamos a hablar en voz baja, vamos a mantenernos sentados, y si hay juguetes, vas a compartir con el resto de los niños. En este sentido, el niño ya sabe lo que se espera de él en ese momento determinado. Qué bien, Susana. Y podemos obtener mejores resultados del comportamiento. Bueno, pues te agradecemos muchísimo toda la información que nos has brindado el día de hoy. Agradecer tu presencia aquí con nosotros. Esperamos que haya sido no solo de agrado, sino por supuesto de utilidad. La idea es acompañarlos en todo lo que tiene que ver con el beneficio y el bienestar y la plenitud de nuestras familias. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.